Lo que ha ocurrido con Vidal traspasa el mundo futbolero, también nos preocupa a quienes amamos el deporte, amamos el fútbol y confiamos a que Chile va a ir súper bien en Brasil, por lo tanto desearle a Vidal, a ese guerrero que tenemos en la cancha que también sea un guerrero en la recuperación y que lo tengamos en seis semanas, yo creo que hay que ser optimista a lo mejor para el primer partido va a ser complejo con Australia, pero tiene que llegar, así que mucha fuerza a él y nos agrada enormemente que la Presidenta también esté preocupada por este tema porque es un tema que independiente de todo ya estamos a 40 días del Mundial y todos deseamos que nos vaya súper bien ganar el grupo es fundamental para no toparnos con Brasil y seguir avanzando. La generación de jugadores que tenemos hoy día es tremenda, Vidal es uno más de esa generación pero dentro de la cancha es un valor fundamental del equipo.